Transmite el gobierno de El Salvador Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele Transmite el gobierno de El Salvador Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele Transmite el gobierno de El Salvador Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele Transmite el gobierno de El Salvador Todos los canales y emisoras Este es el mensaje a la nación del presidente de la república Nayib Bukele Buenas noches, pueden sentarse Pueblo salvadoreño, buenas noches Agradezco a toda la gente que nos permite llegar hasta su casa a través de esta cadena nacional de radio y televisión Este día quiero decir que Bueno en primer lugar Este día tuvimos Una cantidad de pruebas De pacientes De pacientes De pacientes que estaban en contacto de riesgo Eso significa que no son sospechosos pero que estuvieron en contacto con un posible riesgo epidemiológico Fueron cincuenta y tantas pruebas Y en ese caso las pruebas salieron negativas A la vez hicimos dos pruebas de casos sospechosos Una de esas pruebas salió negativa y la otra salió positiva Es decir Oficialmente ya tenemos un caso De COVID-19 en El Salvador El paciente es una persona que presumimos Y digo presumimos porque no tenemos Tenemos su salida Migratoria a Italia Pero no tenemos su ingreso Y por lo tanto presumimos que debió haber entrado por un punto ciego Luego fue remitido al hospital de Metapan Y ahí vieron los síntomas Eran parecidos a los del COVID-19 Además por el nexo epidemiológico de venir de Italia Aunque no tiene un ingreso Pues sí tiene el registro migratorio de haber salido para Italia Fue remitido como un posible paciente de COVID-19 Por eso lo llamamos casos sospechosos Se le corrieron las pruebas Junto con todas las demás pruebas que se corrieron este día Y resultó positivo El paciente ya está aislado Sin embargo como entró en un punto ciego Pues es muy probable que haya tenido contacto con varias personas Y muchas de estas personas pudieran estar contaminadas Obviamente no podemos saberlo Hasta que encontremos los nexos epidemiológicos Y vamos a hacer más o menos lo que hizo Corea del Sur En el sentido de buscar los nexos epidemiológicos Y tratar de aislarlos antes de que contagien más personas El problema de esto es que si lo hubiéramos encontrado en aislamiento en cuarentena Pues asumiéramos, ya conociéramos los posibles nexos epidemiológicos En este caso Presumiblemente, digo presumiblemente Porque no fue que lo atrapamos en la frontera Sino que no tiene ingreso a El Salvador Y aquí está físicamente No sabemos a cuánta gente visitó Su familia, sus amigos A qué lugares fue Por ser en Metapán Pudiera ser que se quedó en esa zona Pudiéramos estar equivocados Pero preventivamente he ordenado un cordón sanitario Alrededor del municipio de Metapán El cual está siendo ejecutado ahorita por nuestra Fuerza Armada Quiero decirles a los habitantes de Metapán Que no se preocupen No están siendo puestos en cuarentena Este cordón sanitario solo durará 48 horas Mientras encontramos los nexos epidemiológicos Y por el bien de estas personas Poderlas testear Y poder saber A cuántas personas contagió Y darles el tratamiento que necesitan En estas 48 horas Vamos a hacer ese proceso Y inmediatamente Dentro de 48 horas Es decir, pasado mañana A estas horas Se va a levantar el cordón Sanitario que se ha puesto En el municipio de Metapán Quiero decir que Hoy más que nunca Es cuando debemos de trabajar todos unidos Por nuestro país En primer lugar Quiero agradecer a toda la gente Que se ha sumado Empresas privadas Medios de comunicación A la población en general Que se ha sumado A todas las personas de este gobierno Que se han sumado a trabajar Para luchar contra esta pandemia Que evidentemente ningún país está exento Creo que Todos son testigos De los esfuerzos sobrehumanos Que hemos hecho como gobierno Para tratar de contener La entrada a nuestro país Somos de los últimos países del mundo Y a diferencia de otros países Somos un hub de aviones Hemos estado testeando Es decir, hay otros países Que aparentemente no tienen COVID-19 Pero no han hecho test O no son hub de aviones Etcétera Nosotros Somos un hub Hemos hecho test Una cantidad considerable diaria Que es lo que da basto el laboratorio Incluso lo hemos duplicado Y pues hemos aguantado bastante Y ese tiempo nos ha dado Valga la redundancia Nos ha dado tiempo Para prepararnos Para avisar a la población La población ya conoce Qué es el COVID-19 Ya conoce qué es el coronavirus Ya saben cómo prevenirlo Ya saben cómo no contagiarse Ya saben cuál es la forma Más fácil De no adquirir el virus Que es quedándose en casa Ya se tomaron medidas económicas Ya probamos Yo recuerdo cuando empezamos Con esto Y algunas personas decían Cuando decretamos Las primeras medidas Cuando prohibimos La entrada de China Por ejemplo Mucha gente nos criticó Y nos dijeron Que estábamos siendo alarmistas Creo que nadie En el mundo ahorita Pudiera decir Que fue una mala decisión En ese momento Luego cerramos Italia Y Corea del Sur Hubo protestas Incluso diplomáticas De los países Pero lo hicimos Y creo que nadie Ahorita puede decir Que fue una mala decisión Cerramos otros países Con Miran Alemania Francia Terminamos cerrando España Y el miércoles pasado Decretamos una cuarentena Total para el país Y no Y no hemos estado Dejando Entrar a nadie Que no vaya a cuarentena De 30 días Creo que Todo eso Más todo lo demás Que ustedes saben Logística, etc Nos tomó Por encima A un gobierno Que ningún gobierno En el mundo Y ustedes lo han visto Ningún gobierno En el mundo Ni siquiera Los países más poderosos Del mundo Estaban preparados Sin embargo Nadie puede dudar Que todo lo que hicimos Hasta ahora Ha sido Ha sido lo correcto Y ha sido un ejemplo Para muchos otros países Sin embargo Pues Un punto ciego Entró Y ahora ya está aquí Eso Yo quisiera que no No enfoquemos Enojo O furia A esta persona Que se pasó Presumiblemente Por un punto ciego Pero sí que lo tomamos Como ejemplo De que la responsabilidad De uno Va a costar miles De vidas De salvadoreños Muy probablemente Y así La irresponsabilidad De otros Al no cubrirse Al acercarse A la gente Al no tomar Precauciones Al estornudar O toser Y no cubrirse La boca Al no Tomar la distancia Social Teniendo la posibilidad De quedarse en la casa Y saliendo de paseo Como que estuviéramos En vacaciones Esos tipos De responsabilidades Van a terminar Costando La vida De muchísimos Salvadoreños E incluso Muy probablemente La vida De algún ser querido De todos nosotros Tenemos Y este es el momento De que todos Nos debemos de unir Yo hago un llamado A los medios de comunicación Hay muchos Que felicito Y agradezco Porque la verdad Es que han volcado Toda su comunicación A informar a la población Mantenerla informada Cada segundo De lo que está pasando Da recomendaciones Incluso han hecho Campañas De quedarse en casa Los que pueden hacerlo Entiendo que hay gente Que no puede hacerlo Pero los que pueden hacerlo Nos ayudan A desmentir rumores Y no ha habido Y no ha habido Toda esa cooperación De parte de muchos medios De comunicación Otros se han dedicado A criticar Están en su derecho Pero es un país libre Y pueden hacerlo Pero yo les haría El llamado a todos A que en este momento Ocupemos los micrófonos Que cada uno tiene Este es un micrófono Importante Y lo ocupamos para eso Pero ustedes también Tienen micrófonos Tienen noticieros Tienen redes sociales Tienen páginas de Facebook Tienen cuentas de Twitter Cuentas de Instagram Tienen personas Que son reconocidas A nivel nacional Y que por lo tanto La gente escucha Sus consejos Tienen programas De todo tipo Para todo tipo De población Que volquemos Ya habrá tiempo Para las críticas Al gobierno Ya habrá tiempo Para los pleitos políticos Volquemos todos Los micrófonos Que tenemos A concientizar a la población Hacerles saber Cómo prevenir Esta enfermedad Y como decía Un doctor español Esta enfermedad No tiene cura Se habla de una vacuna Pero probablemente La vacuna Para que llegue al mercado Pasen seis meses O un año Y luego para que la tengamos En El Salvador Digamos que la tenemos Al mismo tiempo Estamos hablando De un año Yo incluso estaba viendo Medidas en otros países Donde se toman medidas Tarde Y extremas Y entonces Bueno ya haremos ese símil Que quería hacer un símil Sobre un paciente Pero Una analogía Pero la haré después Hay algo muy importante Que decir Y es que De ahora en adelante Así como tratamos La primera etapa Que fue la etapa De contención Del virus Vamos a continuar Con esa etapa De contención Y hemos activado Un equipo De ochenta personas Quienes van a ser Apoyadas por la Policía Nacional Civil Y por la Fuerza Armada Para identificar Los nexos epidemiológicos Y llevarlos A que sean chequeados Estas personas Van a recibir un chequeo Y en caso de resultar positivo Se les va a dar El tratamiento necesario Así también Se va Vamos a tener Mil habitaciones Para iniciar En habitaciones de cuido Ya que el ochenta por ciento De los enfermos No necesitan hospitalización En la mayoría de países Materialía es decir En casi todos los países Del mundo Los enfermos Que no necesitan hospitalización Los envían a la casa Pero eso es un riesgo De contagio Tanto para la familia Como para los demás Y cuando los llevan al hospital A veces llega demasiado tarde Y fallecen Al llegar al hospital Entonces vamos a establecer Ochocientas habitaciones Con convenios En los hoteles Los vamos a cerrar Sanitariamente Y vamos a establecer Habitaciones de cuido Es decir No está en el hospital Pero está en una habitación Donde no está contagiando a nadie Y donde se le está dando Cuido y monitoreo Entonces va a llegar Una enfermera Le va a tomar la temperatura Le va a dar Una cetaminofén Va a estar en cuido Como si estuviera en su casa Pero con profesionales Y sin contagiar a nadie Eso Ochocientas habitaciones de cuido Ya que el radio Es ochenta veinte Más o menos Es el radio mundial Requería doscientas hospitalizaciones Tenemos la capacidad Para doscientas hospitalizaciones Y más Tanto en el hospital Saldaña Como en el hospital En el seguro social De San Miguel Que lo vamos a ocupar Solo para Ahora solo Para el COVID-19 Y ahí tenemos Más habitaciones Entonces vamos a poder tener A todas las personas Que salgan positivas En habitaciones de cuido Y al veinte por ciento Que requiere hospitalización En los hospitales Al mismo tiempo De ese veinte por ciento Va a haber un porcentaje Que eso varía Depende del país De cinco al diez Que va a requerir Ir a una unidad De cuidados intensivos Estamos listos Con esa cantidad De cuidados intensivos Es decir El país está listo Ahora tenemos un caso Confirmado Pero el país está listo Actualmente Para mil trescientos casos Con el ochenta por ciento En 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 habitaciones De De cuido Y el otro veinte por ciento En habitaciones Hospitalarias En camas hospitalarias Y en unidad De cuidados intensivos Es decir Todavía tenemos espacio En nuestro sistema Pequeño y precario Pero que lo hemos preparado Y esa es otra de las cosas Que hicimos todo este tiempo Y es preparar El sistema de salud Cuando fuimos a la asamblea legislativa A pedir el régimen de excepción Decían que no era necesario No pudiéramos estar haciendo estas cosas Si no lo tuviéramos Cuando fuimos a Cuando dijimos Que íbamos a construir un hospital Y lo estamos construyendo El hospital más grande De coronavirus En En Latinoamérica Incluso Hoy en la mañana Escuché burlas De algunos políticos Diciendo de que Para qué necesitamos Un hospital de dos mil trescientas camas Si China solo había construido Dos mil camas China tiene un sistema de salud Muy por encima del nuestro Tal vez ellos solo necesitaban Dos mil camas No sé Pero El Salvador Necesita estas dos mil trescientas camas Y con estas dos mil trescientas camas Podremos tener Once mil Doscientos Pacientes ¿Por qué? Porque tendríamos De Once mil Pacientes Tendríamos más o menos Un veinte por ciento En En cuidados intensivos Más UCI Y entonces tenemos trescientas camas De UCI Más Dos mil camas De Normales Hospitalarias Solo en CIFCO En el hospital que haremos en CIFCO Entonces ahí tendríamos suficiente Para Once mil quinientos Pacientes Más Los mil trescientos pacientes Que ya tenemos listos Tendríamos un total De doce mil Ochocientos pacientes Estamos listos para eso ¿Eso quiere decir que vamos a tener Esa cantidad? No lo sé Pero vamos a luchar Porque los números se mantengan al mínimo Uno, dos, cinco, diez Pero sabemos cómo es la progresión La hemos visto en otros países No queremos pecar de ingenuos Vamos a trabajar para lo mejor Pero vamos a prepararnos para lo peor Creo que ya se disiparon las dudas Sobre los que decían que no necesitábamos el hospital El hospital no va a estar rápido Va a estar en dos meses y medio Pero Con los dos hospitales que tenemos Solo para esto Más las habitaciones de cuido Vamos a llegar, primero Dios A terminar este hospital a tiempo Para que cuando venga una necesidad masiva De pacientes Si se diera así En el peor de los casos Vamos a tener las mayores instalaciones De toda Latinoamérica Ni siquiera países que nos quintuplican O más La población Tiene esa capacidad instalada Únicamente para tratar el COVID-19 Como la tendrá El Salvador Quiero decir además He llamado a Ronald Ochaete Es el comisionado de las ICIAS En El Salvador Aquí está con nosotros Y es porque Aquí va a haber mucho dinero Fluyendo Para apoyar Para construir el hospital Para pagar Ahora con las medidas económicas Que anunciamos Para comprar medicamentos Para contratar personal Para hacer estudios Para Compras internacionales Etcétera Y van a fluir Decenas de millones de dólares Aquí no va a pasar Un Taiwan 2 El que se robaron El dinero Que va para las donaciones El que toque un centavo Yo mismo Lo voy a meter preso Y aquí está El comisionado de las ICIAS Quien va a asignar 60 auditores Para revisar Todos los gastos Que se hagan En esta emergencia Así que Primero Pido una semana En la conciencia Yo sé que la mayoría De ustedes son gente de bien Así que los que Son gente de bien Pues no se preocupen Y el que se hagan de mal Pues No hagan eso Porque yo mismo Me voy a encargar De que vayan a la cárcel Necesitamos tener Una respuesta rápida Con nuestra gente Están confiando En nosotros Y así Como nos adelantamos En el momento Que debimos adelantarnos Así nos vamos a adelantar Ahora Gracias a Dios Ya estamos adelantados Ya tenemos listo El Saldaña Ya casi tenemos listo El hospital De San Miguel Ya estamos casi listos Con las habitaciones De cuido Ya tenemos Los equipos De identificación De nexos epidemiológicos Ya la población Está informada Aunque la vamos A seguir informando Ya hicimos El distanciamiento social Como lo vienen A aplicar países Que ya tienen Cien, doscientos Mil, dos mil Tres mil casos Yo predigo Que por la falta De trabajo Y de prevención Estamos a unos Veinte días Si no menos De que Norteamérica Sea el epicentro De la enfermedad Esto es una Una predicción No tiene por qué ser Verdad Ojalá no sea así Pero es muy probable Que tengamos el epicentro Justo al norte De nosotros Y pues eso Abre mucho más Los posibles Vínculos Epidemiológicos Y eso pudiera Agravar El ingreso De pacientes Infectados Y por lo tanto De contagios Quiero decir Una cosa Y es de que Hemos Nuestro país Es como un Hagamos una analogía Y digamos que Nuestro país Es un paciente Que está en una Unidad de cuidados Intensivos Como le está pasando A muchos países Italia España Etcétera Y Y como va a pasar Aquí en América También Y entonces Las medidas Que están tomando Algunos países En algunos casos Tardías En algunos casos A tiempo Bueno Relativamente A tiempo Destruyen La capacidad Del país De seguir funcionando Por ejemplo Su capacidad De producir Energía eléctrica O su capacidad De producir Alimentos O de importar Alimentos O de producir Medicamentos O de producir O importar Insumos O de tener Los recursos Financieros Necesarios Para atender A la población Y entonces Es como cuando Uno tiene un paciente En una unidad De cuidados intensivos Y creo que los médicos Que saben mucho más De esto que yo Lo pueden certificar Que es así Un intensivista Que nos está viendo Puede certificarlo mejor Si digamos Tiene una infección Bacteriana Que es diferente Pero lo hago Como analogía Y dicen Bueno apliquemos Un antibiótico Y no funciona Entonces aplican Cuatro antibióticos Y no funciona Y le ponen Un antibiótico Más fuerte Y le aplican Medicamentos Los más fuertes Posibles Para tratar De salvarlo Pero cada medicamento Que intenta salvarlo A la vez lo destruye Destruye los riñones Destruye el hígado Destruye En fin Otros órganos El mismo corazón Etcétera Y entonces La medicina Que trata De El intensivista Debe ser cuidadoso En proporcionar Medicina Que no Destruya el hígado O que no destruya Los riñones Porque entonces El paciente No va a morir De la infección Sino que va a morir De una insuficiencia Renal aguda O va a morir De un colapso De un órgano De un órgano Y que luego Se ven Dominó Los demás órganos Entonces Nosotros debemos De ser Inteligentes Y debemos De entender De que Debemos De aplicar Al máximo El distanciamiento Social Sin cortar Nuestra capacidad De producir Energía O de producir Medicamentos O alimentos Porque de que va a servir Que tengamos Distanciamiento social Si nuestros hospitales No van a tener Energía eléctrica Entonces debemos De O no vamos a tener Fuerza pública En la calle O no vamos a tener Médicos Entonces necesitamos Aplicar medidas Inteligentes Y encontrar ese balance Casi imposible De encontrar Pero tenemos que Encontrar ese balance Entre aplicar Las medidas más drásticas Posibles Pero a la vez No cortar Los órganos vitales De nuestro país Porque es ahí Donde nos vamos a ir apagando El día de ayer Cortamos un órgano vital Que es el aeropuerto El aeropuerto está cerrado Incluso yo Vi el video Del aeropuerto cerrado Me pareció Una imagen terrible Nunca en mi vida Me imaginé Que iba a haber Ese aeropuerto Tan grande Y tan importante Para nosotros Totalmente cerrado Solo hay acceso Para carga Y para misiones humanitarias Pero en la noche No había nada de eso Y Cortamos un órgano vital Digamos Perdimos un riñón ahí Pero ya no podemos Perder el otro Entonces tenemos Que cuidarnos Con todas esas Decisiones Que tomemos Ya que Pueden venir A destruir El cuerpo Más rápido Que la enfermedad Así que tomamos Hoy Algunas medidas Económicas Para paliar Y que la gente Más pobre Y más vulnerable No se nos muera de hambre Antes de morirse De la enfermedad Sé que las medidas No van a cubrir Alguien dice Bueno pero con eso No cubro todo Por supuesto Que no van a cubrir todo Pero Pero va a servir mucho Para la mayoría De la gente Una de ellas Es que se va a suspender Eso solo aplica Para la gente Que está afectada Directamente Alguien me preguntaba Temprano ¿Qué significa Afectado directamente? Bueno por ejemplo Todos ustedes Reciben salario Entonces ninguno De ustedes Está afectado directamente Aunque están trabajando 24 horas por eso Pero financieramente Pueden hacerle frente A sus recibos Igual las personas Que han sido enviadas A casa con salario Por más que Yo sé que los tiempos Pueden estar difíciles Pero si reciben El mismo salario Que recibían Pueden hacerle frente A sus recibos Pero por ejemplo Los artistas Que viven de ir A tocar a los restaurantes O a los bares No tienen empleo ahorita Ellos todos Ellos califican Para estas medidas Por ejemplo Los del transporte escolar Si las escuelas Están cerradas Ellos no reciben dinero Por ejemplo Los odontólogos Está prohibida Las consultas odontológicas Que no sean de emergencia Por lo tanto Ellos también Califican Los restaurantes Que han cerrado O que no dan abasto A pagar sus cuotas Porque Pues hemos puesto Muchas restricciones O los meseros Que han sido despedidos Porque son eventuales O que viven de las propinas En su mayor parte El sector informal Más que todo Lo que no es de alimentos Y de medicamentos Que se creo que ha vendido más Pero el resto Del sector informal No ha vendido casi nada Y probablemente No salen Con sus pagos Todos ellos Y muchos más Es decir Ahorita La lista Se va a publicar El lunes Y se va a publicar También los números De contacto Los correos La página web El formulario Y todo Para que todos Puedan acceder Todos los que lo necesiten Y que lo comprueben Y no está difícil comprobarlo Pues si bueno Obviamente si tienen salario Y lo siguen pagando Pues está fuera De la medida Pero si no Es fácil comprobarlo Eso incluye profesionales Incluye trabajadores Por cuenta propia También llamados Trabajadores informales Trabajadores independientes Etcétera Un carpintero Por ejemplo Que ya no lo están llamando Etcétera Todas estas personas Las personas que han perdido Su trabajo Las personas que están En cuarentena Las personas que se han quedado Varadas en el extranjero Y no pueden regresar A sus trabajos Las personas Los pequeños empresarios Que han sido golpeados Con esto Incluso los medianos empresarios Que tienen su tienda En un centro comercial O alguien Y ha sido golpeado Por estas medidas Y por las que vamos a poner Califica para Estas medidas económicas Que son importantes Para que no se nos Tratar de mantener Tener vivo el cuerpo Y no solo atacar El virus Y hemos decidido Suspender el pago De la cuota de energía eléctrica Por tres meses Suspender el pago De la cuota de agua Por tres meses Del recibo de agua Igual que el recibo De energía eléctrica Se suspende Por tres meses La cuota de teléfono De cable De internet Se suspenden También los pagos De créditos De las casas comerciales Si sacó un televisor Una refrigeradora También se suspenden Los créditos De las ventas De carros O de motos También no tiene Que pagarlos Si aplica Para estas medidas También se congela El cobro De los créditos Hipotecarios Es decir Se congela También Los créditos Personales De tarjetas De crédito De crédito De capital De trabajo Y emprendimientos Durante tres meses También se van Van a suspender Van a suspender Los alquileres Eso no se anuncia En la tarde Pero son De las treinta medidas Se van a suspender Los alquileres Durante tres meses Y lo que se va a hacer Para que eso En el cuarto mes No caigan Los cuatro pagos Lo que vamos a hacer Es que esos tres meses Van a ser diluidos En lo que resta Del contrato Por decir Si usted tiene una hipoteca De treinta años Y ya pagó trece años Los tres meses Serán diluidos Sin intereses ni mora En los diecisiete años Que restan Ahí no lo sentirá Casi nada Si el crédito Es menor O el tiempo que falta Es menor a dos años Entonces se aplicará Dos años Es decir Todos estos tres meses Serán en un mínimo Diluidos en dos años De ahí para adelante Lo que dura el crédito Si el crédito es de cinco años Pues cinco años Y así Como dije Esto incluye Empresas pequeñas Empresas micro Dueños y trabajadores De restaurantes Comedores Gimnasios Que también prohibimos Las personas en cuarentena Los enfermos Que tengamos Obviamente Personas enviadas Que han sido enviadas A casas sin sueldo Por algunos empresarios Que no han tenido conciencia En esta crisis Taxistas En fin Aparte de eso También se le va a dar Un bono De 150 dólares A todo el personal De Fosalud Del Seguro Social Del Ministerio de Salud Del CONA Del ISNA Incluso También Bueno En estos casos Ministerio de Trabajo Migración Aduanas Y todos los que han tenido Que ver directamente Con la crisis En el caso De las instituciones Que también En ese caso Hacer en su totalidad Un bono de 150 dólares Mensuales Ya que ellos reciben Su salario Pero están trabajando más Y están exponiendo Sus vidas Para salvar a los demás Creo que es hasta poco Pero estamos estirando La cobija Lo más que podemos Lo otro Es de que El personal De la Policía Nacional Civil De la Fuerza Armada Del MOP Del INJUVE De CIFCO De otras instituciones Que también Están involucrados En ese caso Solo aplicará Para los que están Directamente involucrados En las actividades De combate A la pandemia Entonces Tanto el director De la Policía Ministro de Defensa Pásennos los listados Ministro de Obras Públicas Los de CIFCO Etcétera Que estén Directamente involucrados Pásennos los listados Los que no Pues Los que están incluidos En la totalidad Me faltó dirección De medicamentos La Defensoría Para el Consumidor Etcétera Sepa Eso están incluidos Todos Los otros Están incluidos Los que están trabajando Tendrán un bono De 150 dólares Y quiero agradecerles Yo sé que muchas veces Trabajan Bueno En algunos casos 36 horas corridas Y muy pocas veces Se les agradece Y yo quiero Yo sé que el agradecimiento Económico es mínimo Pero es Nuestro país Es un país Con limitaciones Pero quiero decirles De parte del pueblo Salvadoreño Que les agradecemos Y sabemos lo que están haciendo Todos los soldados Los policías Los médicos Los enfermeros Los trabajadores de la salud Los de migración Los de aduanas Los que están Evaluando Empresas Precios Etcétera De un solo El director De El presidente De la Defensoría El Consumidor Quiero instruirle De que Yo sé que ya se controle El precio Del alcohol gel Y de las mascarillas Quiero que sea más Enfático Ya que hemos recibido Denuncias De que Aunque hemos establecido Un control de precios El precio Lo están evadiendo Incluso Empresas grandes Quiero que En primer lugar Seamos duros En la aplicación De la ley En segundo lugar De ahora en adelante Vamos a controlar También los precios De la canasta básica Mañana Establezca precios Para el arroz Frijoles Huevos Leche Pollo Etcétera Todo lo necesario Para que nuestra población Pueda comprar Sin acaparamiento Y sin abusos Evidentemente No va a ser Un control de precios Que lleva al desabastecimiento Sino un control de precios Que está dentro Del costo de producción Y que es una ganancia Lógica Para los empresarios Pero que nadie gane más Por abusar De la pandemia Y de la crisis Que está en nuestro pueblo Y de ahora en adelante Las medidas Tienen que ser más drásticas Es decir Ya no solo es una multa Sino que vamos a decomisar El producto Y vamos a cerrar El negocio El negocio puede ser Un supermercado Puede ser Un pequeño puesto Puede ser una farmacia Va a ser decomisado Todo el producto Que tengan En sobreprecio Y va a ser puesto A la ciudadanía El precio De la lista Que va a dar el DNM Y el negocio Va a ser cerrado Se le pone un cordón Sanitario Se cierra Y ya no puede abrir Su negocio Y el producto Va a ser puesto A la venta En el precio De la lista Así que Un llamado A los buenos empresarios A que nos ayuden Y un llamado A los malos empresarios A que no se atrevan A subir precios Por acaparamiento O por querer Sacarle provecho A la crisis De nuestro pueblo Porque vamos a cerrar Sus negocios Y le vamos a decomisar La mercadería Con la que querían Estafar a la gente Bien Quiero darle Una palabra Al comisionado Ochaeta Quien es el Comisionado De las ICIES En El Salvador Y quiero pedir Lo de los 60 auditores Que empiecen Que vengan Y que empiecen A trabajar Cuanto antes Presidencia Va a financiar Ese costo Necesito que auditen Todas las carteles De estado Pero sin Cortar la velocidad De las compras Igual la va a auditar La corte de cuentas Igual la va a auditar Todos los controles Del estado Pero necesitamos Un control adicional Porque va a fluir Mucho dinero Demasiado rápido Entonces necesito Que por favor Ustedes le pongan Ese Buenas noches Gracias señor presidente Por la invitación De esta tarde A conversar Y Quiero manifestarle Que a partir De los siguientes días Vamos a analizar Las labores De los distintos Actores En esta emergencia Vamos a formular Las recomendaciones Para el fortalecimiento De la calidad De efectividad Y legitimidad De las labores En el gasto Que van a ejecutar En efecto Con la Operación económica Que Presidencia Va a brindar Nosotros vamos A buscar Las mejores Personas Calificadas Para que coadyuven Con Las ESIES Y informarle También De que Esta tarde Me comuniqué Con la señora Presidenta De la corte De cuentas Quien me informó Que a partir Del 14 de marzo Se encuentra Con la unidad Del gasto público Ya coordinando También Estas actividades A las cuales Nosotros Nos vamos A sumar Para coadyuvar En esta En esta labor Saludamos Positivamente La disposición De su gobierno Y la suya En personal Para proteger A la población Salvadoreña Pero También manifestarle El grato placer Del secretario general De la OEA Para dar cumplimiento En el marco De El acuerdo Marco De la CESIET El establecimiento De la CESIES Y vamos Como le digo Dentro de las capacidades Técnicas Y financieras Vamos a dar cumplimiento A nuestras obligaciones Y a los compromisos Adquiridos Muchas gracias Señor presidente Muchas gracias Quiero darle la palabra Al representante De la Organización Mundial de la Salud De la Organización Panamericana De la Salud Gracias presidente Colegas Buenas Buenas noches Creo que El momento llegó Cada minuto Que Que se ganó En tiempo Fue extremadamente Importante Se ha hecho Un trabajo Que nos ha llevado A un nivel De Conciencia Y Si no de aceptación Por lo menos Si De iniciar Con Con energía Y con esfuerzo Esta nueva etapa Que se viene Muy breve Definitivamente Buscar Buscar los contactos Le comento Que tengo ya Siete mil pruebas Más acá En este momento Para entregarles Eso fortalecerá Sin lugar a dudas La capacidad De buscar Rápidamente Los contactos Y ahí creo Que está La parte más Clave En este momento De poder hacer El control Las medidas Para el tratamiento El manejo Se están haciendo En los hospitales Y ya se conocen El tema De distanciamiento Social Será importante Pero sobre todo El llamado Las medidas de protección Que cada una De las personas Tenga Y tome esto Con seriedad Creo que los protocolos Están escritos El trabajo Está ya Sobre la mesa Así que La idea es comenzar Y estaremos trabajando Mano a mano Con ustedes En esto Yo también quiero pedirle Usted ha estado Increíble Con nosotros Ha estado trabajando Desde el día uno De antes del día uno Cuando esto ni siquiera Se esperaba Que fuera tan fuerte Como ahora Nos ha acompañado En todas las medidas duras Que hemos tomado Quiero decir Que cada medida Que tomemos Es una medida Difícil Y cada medida Que tomamos Golpea De alguna manera A la economía O golpea A una familia O golpea Hasta niños Incluso Que tenemos En centros De contención Pero hay que tomar Las mejores decisiones Decía Alguien por cierto De la Organización Mundial De la Salud Ahora Hoy Incluso El Embajador De la Unión Europea En El Salvador Subió el video A su cuenta De Twitter Y decía Y decía La persona De la Salud Aquí hay dos cosas O toman las decisiones Rápidas O las toman lento El que la tome Rápida va a tener Una ventaja El que la tome lento No la va a tener Y muchas veces La gente no las toma Rápido Porque tiene miedo De cometer errores O que las cosas No salgan perfecto Pero lo perfecto Es el enemigo De lo bueno Perfecto es solo Dios Y no vamos a poder Combatir Esta enfermedad Con decisiones lentas Vamos a pasar El día de mañana A un paquete De reactivación económica A la Asamblea Legislativa Espero que sea aprobado Eso incluye El fondo De dos mil millones Para la reactivación económica Para las doscientas sesenta y dos Alcaldías del país Que ejecuten proyectos Una vez pasada la crisis Alguien va a decir ¿Por qué? ¿Por qué no esperamos? Otra vez ¿Verdad? Bueno porque no sabemos Los mercados internacionales Cómo estarán en dos meses O en tres meses Y es mejor que nos fundemos Ahorita que podemos Y no después Que no sabemos Cómo estará la economía del mundo Y si habrá dinero disponible Para El Salvador Ahora si lo hay Hay que aprovechar este momento Que si lo hay Y no esperar otra vez Gracias a Dios No hicimos caso De todas las llamadas a esperar Y hicimos Tomamos todas las medidas antes Y ahora Que tenemos el primer caso Ya está en construcción El hospital más grande De Latinoamérica Para el coronavirus Ya la gente Ya conoce Las medidas de protección Ganamos tiempo Para saber más del virus Ahora sabemos Que también contagia jóvenes Ahora sabemos Que también mata jóvenes Incluso jóvenes En buen estado Y sin patologías previas Hoy tuvimos un caso Que se reportó Si usted quiere Sí efectivamente Y fue el discurso Del director hoy En ese sentido No es tan benévolo Como se estaba pensando En la región De las Américas Solamente hoy Hubo dos mil casos nuevos En las Américas En un solo día De ayer a hoy Dos mil casos nuevos Luego la seriedad Está en algunas partes En Asia Se empezó a haber reinfección Por esto luego Definitivamente Hay que ser muy agresivos En las También para el manejo Y el abordaje Actuar muy rápido Gracias Gracias Les quiero poner un Lo otro Perdón Se ordena también El cierre De todos los call centers Del país Y de todas las maquilas Toda esta gente Deberá ser enviada Con remuneración A sus casas El ministro de trabajo Va a Eso es una medida Que se va a tomar Por 15 días Prorrogable Por supuesto Y el ministro de trabajo Va a verificar Que se cumpla Ya que son lugares De demasiada aglomeración En un call center Hay 300, 400 personas pegadas Una pegada a la otra Igual en las maquilas Son Son muy buenas Y dan mucho trabajo A los salvadoreños Y queremos que inviertan En El Salvador Pero ahorita Yo Yo no sé Vi algunas declaraciones La mayoría de empresarios Lo entienden Y la mayoría de empresarios Nos han ayudado incluso Con comida Con equipamiento Con camas Se han puesto a la orden Han puesto sus empresas Mensajes, etc Hay empresas que incluso Tomaron las medidas Antes de que las decretara El gobierno Como las de los restaurantes Algunos restaurantes Cerraron su servicio En mesas Horas antes de que nosotros Cerráramos el servicio En mesas Pero hay también Algunos empresarios Que están preocupados Porque van a ser Un 10, un 15, un 20% Menos ricos Mire, créanme Ustedes tienen dinero Para vivir 10 vidas 20 vidas Es decir No va a vivir suficiente Para acabárselo Mejor piense en vivir Cuando usted necesita Una cama Para que lo atendamos Porque probablemente Está en un grupo De riesgo Por la edad Cuando necesita una cama Para que lo atendamos Y no pueda respirar Créanme que lo menos Que le va a importar Es su cuenta de banco Lo que va a querer Es que haya un ventilador Mecánico Para que lo podamos Intubar y pueda respirar Entonces no estén pensando En que Ay, voy a perder 20% de mi capital Si, va a perder 20% de su capital Dele gracias a Dios Que el otro 80% Lo conserva Hay gente que no tiene Que comer hoy en la noche Entonces yo les quiero pedir A los Les quiero dar gracias A los empresarios Pero les quiero pedir A los empresarios Que todavía no han entendido Este es un evento Nunca antes visto Por nuestra generación Y cuando digo Nuestra generación No me refiero a mi generación Me refiero a los que estamos vivos Nadie ha visto esto Las potencias del mundo No saben que hacer Nosotros no somos Evidentemente una potencia Ni siquiera estamos cerca De serlo Y todavía estamos pensando En que si vamos A perder dinero O que si este mes No voy No me va a ir tan bien O que el balance del año Me va a salir en rojo Hombre De verdad Piense en su familia Los que tienen familiares Además ya vimos Que los jóvenes También mueren Así que no piensen Que están inmunes Nadie está inmune Ya sabemos que se enferman Los bebés al nacer Algo que pensábamos Que no era así Ahora sabemos Que se pueden enfermar Dentro del vientre De la madre Y cuando nacen Ya nacen con el coronavirus Ya sabemos que personas Hoy murió un hombre De 37 años En España Era de la policía En excelente condición física Sin patologías previas O sea No tenía ninguna otra enfermedad Simplemente le dio coronavirus Y falleció Y para hacerles conciencia Quiero mostrarles un video Es un video De un canal español Pero creo que Para que nos veamos En el espejo De lo que está pasando En otros países Antes de que pase aquí Los españoles Igual pensaban No En Italia Es Italia No es España Italia decía No es China No es Italia Y ahora nosotros Estamos diciendo No es España No es El Salvador Veamos esto Y por favor El hombre La mujer Sabio Aprende de los errores De los otros Aprendamos De los países Que tienen más dinero Que nosotros Que tienen más recursos Que nosotros Que tienen un sistema De salud Que nos lleva 100 años luz Y que además Es universal Y no están dando abasto Así que por favor Si me pueden poner Ese video Yo no he visto Una contagiosidad Tan bestial En mi hospital Estamos cayendo Como chinche O sea Yo ver a compañeros míos Cómo están enfermos Cómo están en sus casas Que nos vamos a quedar Sin personal Y cómo la gente Está saliendo A la calle Cuando Lo importante De esto No es solo evitar El pico Y que se colase En los hospitales Es que si tú Jorge Javier Si tú tienes más contacto Es la carga viral Si tú te contagias Ahora con uno Tú puedes tener A uno de Dime Perdón Mira Tú ahora mismo Estás acompañado De cuatro personas Las cuales A lo mejor Algunos de ellos Pueden ser positivos ya Segurísimos Pero qué pasa Que si tú te contagias Con varios Tu carga viral Hará que enferme De una forma más grave Y yo ya estoy viendo Los casos graves Gente incluso Que no tiene Patología previa Y que están teniendo De una neumonía Que para que te hagas Una idea Jorge Javier Se te pone el pulmón Como se le pone el hígado A un cirrótico Se lo come La gente Se está tomando Esto a pitorreo Porque Le estamos pidiendo Todos los profesionales De la sanidad pública Que se tienen que quedar En sus casas Quince días Para que así evitemos Que muera gente Porque este virus Se queda aquí Con nosotros Hasta que salga La puñetera vacuna Porque os lo estamos Diciendo los médicos Os lo estamos diciendo Los profesionales Que nos enfrentamos A algo gordísimo Lo nunca ha visto Y os estamos avisando Porque nosotros Vamos a trabajar De guardia Y estamos Viendo Cómo ha cambiado Nuestra vida Y me emociono Cuando te digo esto Porque no sabes La tensión Estamos acojonados Y yo No sé cómo decirlo Más veces No sé cómo Cómo podéis vosotros Ayudarnos Los medios de comunicación Con la cantidad De gente A la que llegáis Jorge Javier Tenéis que decirlo No tenemos materiales Otra cosa Están limitando Los equipos Perdón Los equipos De protección Individual Las mascarillas Las mascarillas Las mascarillas Hostias Es que tenemos Personas mayores Que cuidamos también Yo no puedo ver A los Estamos viendo Jorge Javier Es que es duro Es fuerte Y Perdón coño Es que Estoy en un montón De grupos De WhatsApp Con médicos De toda España Médicos intensivistas Médicos internistas Médicos de urgencias Y Hemos sido maltratados En esta Y en este país Y nos da igual Jesús Yo Después Perdón Perdón La verdad es que Se habla Yo creo que Estamos hablando Con muchísimo optimismo Del futuro De los 15 días De que esto Va a pasar rápido Pero por lo que Estás contando Esto no va a ser Jorge Jorge Javier Jorge Javier Este virus Lo mata La solidaridad Estamos pidiendo A la gente Que no piense En que ellos Están enfermos Estamos pidiendo A la gente Que piense Que ellos Van a salvar vidas De realidad Va a matar Este virus Es que no hay Otra medicina Ahora mismo Tú sabes La impotencia Que es Tener una mujer Que te entra Ahogándose Como tuve La otra noche Que ya está Intubada Y gravísima Y ve a su hija Y ver que es que No hay medicación Para esto No hay nada Hay una sala enorme Hay una planta Cerrada entera Que parece aquello Como las películas De terror Que ahora está Mi mujer Allí de guardia Y es que No sabemos Ya que deciros A la gente Para que Nos hagáis caso Y que os toméis Esto es en serio Que yo el otro día Escuchaba a los que Para trabajar En la radio Y la otra En su casa Decís Que evitéis Lo máximo posible Es la única manera De cargarse esto Y después La solidaridad Arreglará este país Económicamente Pero estamos diciendo Los médicos De toda España Que muchos No tenemos Vos en las redes Poquitos No como vosotros Que es Que se cierre Todo Bien Creo que Está claro Que no es un juego Y que no debemos Tomarlo como juego Agradezco A la Organización Mundial de la Salud Para Americana Para la Salud Que nos está Donando 7 mil Pruebas Para poder Identificar No solo los casos Sino los nexos Epidemiológicos Que cada caso Tiene Y poderlos Tratar de contener Lo más posible Y bajar Esa curva Tan famosa Que nos dé tiempo No solo De poder Atender a la gente Sino además De tener el hospital Listo Creo que el hospital Nos va a venir A Bueno Nos va a dar facilidades De atender Junto con lo que ya tenemos A casi 13 mil Casos Pero En un solo momento Pero Pero igual Muchos Incluso El 50% De la gente Que entra En unidad De cuidados Intensivos Fallece Entonces No es como que Solo porque Tengo una cama De cuidados Intensivos Está salvado El 50% Fallece Y estamos Hablando Con médicos Del más alto Nivel Con los aparatos Del más alto Nivel En países Del primer mundo Vamos a tratar De tener Eso mismo Aquí Pero si Allá El radio Es del 50% Que fallece En la unidad De cuidados Intensivos Lo más que podemos Esperar Es alcanzarlos Yo de verdad Quiero pedirles Que se lo tomen En serio Yo sé Que es difícil Todos Van a pasar Difícil Algunos van a perder Un poco De lo que les sobra Otros van a perder Lo que les falta Pero Pero piensen En lo que vale La vida Cuanto darían De dinero Por traer A un ser querido Que hayan perdido Traerlo de regreso Si a mi me preguntaran Yo haría todo lo que tengo Entonces piensen Cuanto valen Sus seres queridos Cuanto valen Sus madres Sus padres Sus abuelos Sus hermanos Sus hijos Porque ahora Sabemos que los jóvenes También mueren Cuanto valen Sus amigos Su pareja Sacrifiquémonos Todos un poquito Dejemos los pleitos Yo quiero Agradecer A todos Los que han estado Pero a la vez Yo invito A todos Los A todas Las fuerzas Vivas Del país Medios de Comunicación Partidos Políticos Bancadas Legislativas A las Empresas A los Trabajadores A los Estudiantes A las Amas De casa A los Trabajadores Por cuenta Propia A los Profesionales A los Artistas A las Asociaciones A las Universidades Al Magisterio A los Trabajadores De la Salud A los Policías A los Soldados A los Empleados Del Gobierno A los Empleados Del sector Privado A los Agricultores A los Pecadores A todos Los Salvadoreños Todos Tenemos que Poner De nuestra Parte No hay Cura Aún Para la Enfermedad Yo sé Que hay Noticias De que Hay Una Cura Ojalá Esa Cura Pruebe Que sea Así Pruebe Que sea Así No en Un ser Humano Sino En Todos Los Seres Humanos Empieza A producir En Masa Y cuando Produzcan Las Primeras 100 Millones Van A ir Al País Que Las Produjo Y cuando Produzcan Las Segundas 100 Millones Van A Lleguer Al País Que La Produjo Y Tal vez Las Terceras 100 Millones Ya Vayan A Otros Países Y Vamos A Pelear Porque Nos Den Un Poquito De Eso Como Dijo El Médico De España La Cura Ahora Hoy Por Hoy La Única cura Que Tiene Esta Enfermedad Es La Solidaridad Es La Única No Hay Otra Entonces Aplicamos La Solidaridad Y Todos Tienen Una Responsabilidad Y Entre Más Grande Sean Tiene Más Responsabilidad Entre Más Grande Sea Su Empresa Más Responsabilidad Tiene Entre Más Grande Sea Su Partido Político Lo Otro Es Que Les Quiero Decir Vamos A Buscar Los Nexos Epidemiológicos Hoy Por Hoy El Salvador Solo Tiene Un Caso Confirmado Esto No Es Para Alentar A Nadie Al Contrario Este Para Que Sepamos De Que Ya No Estamos Exentos Del Virus Aunque Probablemente No Lo Estuvimos Mucho Tiempo Pero Esta Vez Si Estamos Confirmando Ya Sabemos Que El Virus Está En El Salvador En Este Caso Se Asume De Que Entró En Un Punto Ciego Pero Ya Eso Es Irrelevante Porque Este Paciente Fue Al Hospital Con Síntomas Y Por Supuesto Ya Debió Haber Contagiado A Otras Personas Que Las Vamos A Buscar Para El Tratamiento Y Aislar Los De Los Demás Para Que No Sigan Contagiando Y Lo Otro Es Decirles Por Último De Que Sepan Que Pase Lo Que Pase Vamos A Hacer Siempre Lo Correcto Y Vamos A Hacer Siempre Todo Lo Imposible Y Lo Humanamente Imposible Para Hacer Lo Mejor Para Nuestro País Y Que Nuestro País Esté Siempre A La Vanguardia Del En El Tratamiento De Esta Pandemia De Esta Pandemia Que Dios Bendiga A Todos Y Que Dios Bendiga El Casa Presidencial Transmitió El Gobierno De El Salvador Agradecemos A los Medios De Comunicación Por Enlazarse A la Cadena Nacional De Radio Y Televisión D Am 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 Gracias.